Hoy vamos a ver esta Batty y su modelo especial que pues a mí me encanta más eso que me gusta el color negro pero esta la recomiendo mejor y vamos a ver sus pruebas el día de hoy en este vídeo el precio normal es de 15 mil de las dos no cambia mucho yo recomiendo la segunda ya verán más adelante por qué las dos tienen la misma velocidad no varían en nada más que esta que tiene solamente cuatro estilos no la puedes modificar con pintura a tu gusto pero podemos ver que miren es la misma a mí me gusta esta pues se le puede poner el color negro el que tú quieras es la más modificable en aspecto estético y pues la otra pues no tanto solamente pues les digo cuatro pinturas es lo único que puedes escoger pero tiene una pequeña peculiaridad que la hace más especial aquí vemos que con la Batty normal bueno empiezo a hacer las pruebas de pistas que también he de decir que es muy fácil hacer caballito con estas dos motos si tú la quieres para eso es muy muy recomendable aquí podemos ver que su freno de marcha atrás es de 1.70 segundos algo bastante bien para la velocidad que si alcanzan es muy muy rápida a mí me gustan mucho las motos porque filtran más rápido los carros y su freno de mano de 2.36 segundos algo bastante bien para vuelvo a repetir su velocidad que si es muy no muy alta en relación con autos pero para una moto como estas barata sencilla es muy muy buena aquí ya empiezo con las pruebas de velocidad que algo que me he dado cuenta es que mientras haces caballito tu moto acelera más solo como dato curioso por si no lo sabían y pues aquí hace un tiempo total de recorrido de 20.68 segundos algo bastante bien hay carros que pues más o menos igualan esa velocidad y pues cuestan una millonada en cambio una moto como estas no algo que me asombra esta moto y la otra la especial pues ya están mejoradas con lo máximo es que soportan bien resisten bien sus suspensiones al movimiento hay pequeños bordes con los que luego se medio buguea en el mapa y pues chocas aunque parezca que no pero si me asombra que tu los rebotes no los sientes tanto estas ya son las pruebas de su derrape está muy bien siento que para una persecución si estaría algo bastante recomendable sus vueltas no se van tanto tiene buen agarre lo único malo de tener una moto así es que si te están persiguiendo pues todos los impactos lo recibes en tu espalda entonces estás más vulnerable algo que yo recomiendo para esto es manejar como en víbora y pues si y utilizar siempre el caballito el caballito aumenta la velocidad de la moto no sé a qué se deba yo diría que lo retrasaría más pero siempre intenten hacer eso caballito y pum vámonos y si tiene excelente agarre vuelvo a repetir en curvas no se va tanto el freno de mano pues realmente creo que nos ayuda bastante y pues algo que yo digo siempre es que una moto sale mejor porque si te quieres escapar de algo o de alguien pues no te cuesta tanto el único problema serían los postes que eso siempre me los como yo y pues ya creo que eso sería todo de esta moto su velocidad máxima la vamos a ver ahorita tiene un gran alcance algo que he leído mucho y no sé si sea cierto es que al momento de ponerle blindaje al máximo dicen que se ralentiza mucho cualquier vehículo no es cierto puede ser que posiblemente sí puede ser que no yo sinceramente tanto con blindaje y sin blindaje pues la siento que alcanzan la misma velocidad no tal vez en aspecto de aceleración si le cueste más pero en velocidad no yo digo que pues está igual ahora veremos la Bati especial que les digo que cuesta lo mismo no no varía en el precio y en sí si me sorprendió que varían algunas cosas por ejemplo el freno de marcha atrás lo tiene en 2.13 segundos que es muy bueno para ella aunque pues va más retrasado que la otra y el freno de mano el normal pues tiene una variación de 2.20 segundos ese es su tiempo de respuesta de ese ahí sí disminuye el tiempo de reacción y ahora pues el tiempo de velocidad que va a hacer aquí es el mismo en aspecto de velocidad no varía nada hicieron el mismo tiempo lo único que varían son sus frenos que bueno yo en lo particular siempre utilizo el de mano digo el de marcha atrás y a veces también junto con el de freno de mano que ya vi que tarda más no lo recomiendo pero para hacer un drift pues sí y aquí tenemos un tiempo igual de les digo 20.68 igual que la anterior no varían en nada en aspecto de velocidad aquí hago la prueba se me escapó que casi se me quedaba la moto aquí por eso la quito porque quería hacer la prueba de que hay una especialidad que les comentaba al principio del video que es que si tú recibes daño ya sea aquí disfrutando el calorcito ahora vamos a la moto y verán que pues la vida la barra de mi vida está a la mitad y pues si me quedo bastante tiempo en la moto me voy a recuperar lo máximo en sí cuando tú compras esta moto igual te sale un anuncio que esta moto cuenta con una especialidad de recuperación de vida que se me hace muy muy bueno porque realmente en una moto no te puedes ir curando solamente con snacks pero pues algunas veces se nos complica esa situación entonces yo recomiendo esta moto por ese tema por eso no me gusta tanto la otra versión porque esa nada más te regenera a la mitad de vida igual que otro cualquier vehículo y tiene el mismo agarre aquí ya es cuestión de tu elección si lo que quieres es un diseño más estético en una moto pues te lo recomiendo bastante pero pues si tú quieres en el tema de esto de que te gusta por esa especialidad oye adelante yo tengo las dos porque las dos la suelo utilizar bastante y pues sí realmente algo que sí he notado es que si tú vas a gran velocidad e intentas dar una vuelta algo cerrada es muy posible que si choques o sea porque la moto como que no responde al instante pero bueno es lo que hay de una moto y pues sinceramente yo te recomiendo que la blindes porque si cualquier payaso te la quiere destruir resiste un poco más a mí me gustan los dos modelos realmente tú cuál escogerías aquí están viendo los diferentes tipos que les decía de aspectos y aquí pues hago la prueba de agua que me sorprendió bastante que para hacer una moto atraviesa el agua muy muy rápido no tiene ninguna complicación incluso algo que sí noté es que con la especial me deja hacer caballito en el agua algo que con la normal no me deja lo estuve intentando pero no no hace caballitos en el agua no sé de qué te sirva pero sí me sorprende que atraviesan bastante rápido el agua tampoco la quieras meter a un pinche río porque pues se te va a hundir y pues sí igual en tema de lluvia pues no se resbala tanto es muy buena pues ya yo les daría una calificación de 10x10 10x10 para mí son las mejores motos si estás empezando apenas para moverte para reabastecer todo eso es muy rápida algo que sí le cuesta un poco es que pues en tema de tierra no alcanza mucho su gran velocidad pero sí es bastante rápida es de decir eso que sí es bastante rápida que otras motos no tanto como la Sánchez o una todoterreno pero pues sí para hacer lo que es realmente vale mucho la pena también el aspecto de caballitos que en los caballitos no le puedes controlar mucho de los lados de direcciones pero yo sí la recomiendo 100% es para mí la mejor moto del mundo y pues nada ustedes qué opinan déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente gracias Gracias.